El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Se ha hecho en punto en Colombia, bienvenidos todos a la segunda emisión de Enlace Noticias. Saludamos a quienes nos ven a esta hora y quienes se conectan también a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con nuestros titulares. Autoridades incrementarán controles viales en la región con el fin de garantizar la seguridad durante este puente festivo de Reyes. Ecopetrol por medio de jornadas de formación fortalece el liderazgo de los jóvenes que se proyectan como actores claves de la región del Magdalena Medio. Conozca lo que opinan los barranqueños sobre el aumento en los precios de algunos productos de la canasta familiar. Este 9 de enero ambientalistas realizarán plantón en la Lizama, manifestándose contra la minería que se viene desarrollando en el Carmen de Chucurí y otros territorios. Conductor de un vehículo de transporte de alimentos resultó herido en medio de un hurto, cuando se disponía a consignar dinero en un efecti en el barrio Versalles. 30 personas lograron recuperarse del COVID-19 durante la última semana y se reportaron 10 nuevos casos positivos. En los deportes, tenista barranqueño se prepara fuertemente para obtener buenos resultados este nuevo año en este deporte. Y al cierre, en el 2004, Víctor Rey Reyes fue coronado como Rey de Reyes en el Festival Vallenato que se realiza en Barranca Bermeja. Enlace Noticias recolectó un pequeño corto del momento. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención que el conductor de un vehículo de transporte de alimentos resultó herido en medio de un hurto, cuando se disponía a consignar dinero en un efecti en el barrio Versalles. En horas de la mañana se registró un robo a un vehículo de transporte de alimentos en el que iban dos empleados que se disponían a consignar en un efecti del barrio Versalles, cuando fueron abordados por un sujeto que amenazándolos con arma de fuego y proporcionándoles de forma violenta dos golpes a una de las víctimas le exigía el dinero que llevaba. Es que nosotros venimos a consignar ahí aquí en el FTS y entonces cuando íbamos llegando nos abrió una puerta y le cayó una vez al muchacho, que le diera la plata, que le diera la plata y le metieron dos cachazos en la cabeza, lo repartieron y yo le haqué los 500, los di y de ahí le dieron las monedas y que le dieron toda la plata y entonces comenzó a pelear con el conductor y el conductor le largó la plata y nos hizo el tiro. Y ahí no, el maná recogió la plata y se fue. Posteriormente el ladrón cogió el dinero y huyó del lugar con aproximadamente 4 millones de pesos. Una de las víctimas manifiesta que es la primera vez que vive una situación como esta, por lo que hace el llamado a las autoridades para que ejerzan más control en la zona. En este momento sí es la primera vez que nos pasa eso porque nunca me ha pasado en la entrega, nunca nos ha pasado cuando vamos a consignar. Que estén más al pendiente dando, ¿cómo se llama? Vuelta por ahí, porque a veces cuando uno está buscando como a patrulla ya no la encuentran muy cerca, ya tienen que llamar y esperar un rato para que llegue la vuelta. El conductor del vehículo tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. En el lugar hicieron presencia a las autoridades para realizar la respectiva investigación del hecho. En otras noticias, este 9 de enero ambientalistas realizarán plantón en la Lizama manifestándose contra la minería que se viene desarrollando en el Carmen de Chucurí y otros territorios. Ambientalistas de la región llevarán a cabo una protesta en contra de la minería que se desarrolla en el Carmen de Chucurí y otros territorios con el mensaje salgan a defender el agua, la vida y el territorio, manifestando que esta destruye la riqueza hídrica de esta región. Hoy quiero hacerles un contexto sobre la minería que viene destruyendo el Carmen de Chucurí hace más de 10 años y ahora la empresa Colco con el título minero FLL082 pide dos de las veredas más importantes de nuestro municipio como es Aljibes y Rancho Grande. Veredas que como su nombre lo dice son de gran riqueza hídrica. Por esa razón no queremos entregar esas casi 2 mil hectáreas para esa minería de carbón de muerte que viene acechando los territorios y dañando el ambiente que tenemos derecho constitucionalmente para las futuras generaciones y para quienes estamos en este momento aquí dependiendo de todos los productos que da la tierra y la soberanía alimentaria que tenemos como territorio. El llamado lo hacen a todas las comunidades que de una u otra forma se pueden ver afectados por la minería y que se surten del preciado líquido del río Cascajales, el cual manifiestan se verá contaminado con esta actividad. Entonces Rancho Grande y Aljibes nos necesitan en el Carmen de Chucurí, también San Vicente de Chucurí que está dentro del polígono, también Landazuri y Cimitarra que vienen siendo afectadas por este mismo flagelo de minería de carbón y Barranca Bermeja y el centro también nos necesitan porque somos quienes nutrimos el agua de estos territorios. Nosotros saldremos a marchar a defender nuestros derechos, a defender el agua y la vida el 9 de enero a partir de las 6 de la mañana haremos una concentración en la Lizama. La concentración se realizará en la Lizama a partir de las 6 de la mañana este lunes 9 de enero, donde esperan el apoyo y la participación de todas las comunidades convocadas. Las 6 y 5 minutos en Colombia, conozca lo que opinan los barranqueños sobre el aumento en los precios de algunos productos de la canasta familiar y cómo afecta esto la economía de los hogares. Al cierre del año 2022, la variación anual de la inflación en Colombia se ubicó en 13,12%, la cifra más alta en 21 años, superando así las proyecciones de los analistas que veían un índice del precio al consumidor por debajo de este porcentaje. En las enoticias se dirigió hasta la plaza de mercado de Torcoroma y le preguntó a los comerciantes cuáles son aquellos productos en los que más se ha hecho notorio el incremento en los precios. Pues ahorita la papa, la cebolla de rama, la yuca, el limón, todo eso está muy caro, la arracacha, hasta la mora se ha subido, todo está caro. Ahorita lo que ha incrementado demasiado ha sido el apio, apio conocido como arracacha y la cebolla blanca y el otro precio que está caro es el pimentón, pero ya lo de ahí para abajo se ha normalizado todo. Demasiado, todo está muy caro, todo está muy caro. En la habichuela, en la alberja, en el tomate, en el pimentón, todo eso está demasiado caro y la papa también está demasiado cara. Algunos concuerdan con que todos los productos han subido de precio, mientras que otros manifiestan que hay productos que se mantienen normales. Los que más han subido han sido la cebolla de rama, la papa y la cebolla blanca ya, el resto se ha mantenido. Lo que es la cebolla en rama y la cebolla y el pimentón, se han mantenido altos y ya están, pero ya están bajando, poco a poco va bajando. La cebolla de rama, el tomate bajo, la cebolla de rama, la habichuela, lo que es la cabezona, cabezona blanca, la roja no está cómoda. Lo demás está todo como lo que es la fresa, la uva, está cara, pero gracias a Dios vamos a esperar para ahí. Por otra parte hablamos con los compradores acerca de cómo afecta esto la economía de sus hogares y esto fue lo que dijeron. Exagerado, exagerado. ¿Cuáles son los productos que más caros están? El plátano, la yuca, la papa, mejor dicho todo. Muy caro, eso está muy terrible de verdad, caro, caro todo. ¿Considera usted que eso le afecta a la economía? Dígame, todo nos afecta, la economía, todo. ¿Con cuánto más o menos hacía usted mercado? Mire, yo cuando antes hacía mercadito por ahí con 400, por más o menos 400 y ya no, ya se me va a mandar 600 mil pesos. Ya lo que uno gana no alcanza para la economía, para el mantenimiento del hogar. Antiguamente hacíamos mercado para ir con 200, 300, ahorita tengo que echar 500, 600 y a veces hasta un poquito más para que alcance, para menos, para que no alcance ni para el mes. Esto fue lo que opinaron tanto compradores como vendedores acerca del incremento en el precio de los productos en la plaza de mercado de Torcoroma. 30 personas lograron recuperarse del COVID-19 durante la última semana y se reportaron 10 nuevos casos positivos. Autoridades hacen el llamado a continuar con el autocuidado. Desde la Secretaría de Salud Distrital se dio a conocer que del 30 de diciembre al 5 de enero, 30 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Por otra parte, se registraron 10 casos nuevos positivos de esta enfermedad, de los cuales 7 son mujeres y 3 hombres, para un total de 23 casos activos. 22 de ellos se encuentran recuperándose en sus respectivas viviendas. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de un hombre de 62 años a causa de esta enfermedad, por lo que las autoridades de salud no bajan la guardia frente al COVID-19 y hacen el llamado a la comunidad barranqueña a continuar con los protocolos de bioseguridad y el autocuidado. En caso de presentar algún síntoma o sospecha de haber tenido contacto con personas contagiadas por la enfermedad, las autoridades recomiendan dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano. Autoridades incrementarán controles viales en la región con el fin de garantizar la seguridad durante este puente festivo de Reyes. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se informó que se incrementarán los controles viales con el fin de garantizar la seguridad de los actores viales y evitar que se presenten emergencias. El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dispuesto cerca de 450 hombres del modelo y las diferentes especialidades para garantizar en este puente festivo de Reyes el éxito y el retorno de las personas que están utilizando nuestros ejes viales principales. Importante decirles que vamos a estar presentes en el eje vial Barranca Bermeja-Bucaramanga y todo lo que corresponde al eje vial entre Bogotá y la costa atlántica que corresponde al departamento. Por otra parte, se entregan recomendaciones a los conductores para que durante su recorrido respeten los límites de velocidad, las normas de tránsito y realicen pausas activas para que eviten los microsueños. Las recomendaciones que le hacemos a los usuarios durante su recorrido en la valla vial, importante, cualquier situación que se le presente al numeral 767 de la Policía Nacional, 24 horas estaremos atentos a cualquier requerimiento. Les decimos por favor no conducir en estado de embriaguez, no sobrepasar los límites de velocidad, estar atentos a las recomendaciones que su policía realiza frente a la malla vial. Es importante seguir las recomendaciones que entregan las autoridades para evitar accidentes. En caso de emergencia, se pueden comunicar al 767 de la Policía Nacional. Son las 6.11 minutos en Colombia. Ecopetrol, por medio de jornada de formación, fortalece el liderazgo de los jóvenes que se proyectan como actores claves en la región del Magdalena Medio, especialmente en los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo. Ecopetrol, en alianza con Naciones Unidas, fortalece el liderazgo juvenil en los municipios de Puerto Wilches y Cantagallo a 159 jóvenes que se proyectan como actores claves de la región del Magdalena Medio. Liderazgo juvenil transformador. Ese es un proyecto hermoso que ejecutamos con Naciones Unidas, un convenio en donde se beneficiaron muchos jóvenes, muchos líderes, en el municipio de Puerto Wilches y Cantagallo. Logramos a través de una articulación con esos líderes innatos que trabajan con jóvenes, esos adolescentes que quieren hacer algo diferente, se lograron beneficiar de este programa. Durante los primeros seis meses del proyecto se realizaron dos procesos formativos. El primero vinculó a 35 líderes culturales, artísticos, deportivos y medioambientales de Cantagallo y Puerto Wilches en temas relacionados con la mejora de sus conocimientos y habilidades para abordar la prevención de las drogas. En la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estamos muy contentos de trabajar con Ecopetrol en los municipios de Cantagallo y Puerto Wilches, donde desarrollamos el proyecto Liderazgo Juvenil Transformador, que como su nombre lo indica, busca fortalecer habilidades y capacidades en los jóvenes de esta región para que se conviertan en actores claves de su comunidad. Estos 159 jóvenes participaron en varias jornadas de formación en liderazgo y habilidades para la vida, manejo de las emociones y sentimientos, tensión y estrés, comunicación asertiva, toma de decisiones, trabajo en equipo, empatía y autoconocimiento. Este programa me parece muy importante debido a que estamos en un pueblo en el que todo es mucho más accesible, el alcohol, las drogas, etc. Este programa nos ha servido mucho para saber tomar mejores decisiones y hacerlas de la mejor manera. Con este proyecto, Ecopetrol promueve el liderazgo juvenil como un aporte a la convivencia pacífica y a la paz en el Magdalena Medio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet, www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño. Y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos, en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La Eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede, garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Hola amigos, soy Yesic Chacón y los invito a escuchar todos mis éxitos musicales por todas las plataformas digitales. Entra a YouTube, Facebook, Instagram y agrégate a mis redes sociales. Para contrataciones, llámame al 314-387-7976 y escucha mi nuevo éxito Amor, Amor. Amor, Amor, dame tu amor, Amor. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Vestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial frente a la plazoleta de Movistar. Desde joven, Víctor Rey Reyes se fue de su casa para emprender el camino de la música vallenata, tocando el acordeón y vendiendo chance en las calles. Enlace Noticias recopiló una pequeña parte de la vida del maestro. La historia de Víctor Rey Reyes comienza en Barranca Bermeja, donde su progenitora venía de la ciudad de Medellín, dando a luz en la bella Hija del Sol un 24 de diciembre. Mi familia llegó a esta tierra, veníamos de Antioquia. Venía mi familia porque ya mamá venía con barriga de Víctor Rey Reyes. Me contaba mi padre que inicialmente llegaron a Barbacoas, Antioquia, un sector ribereño. Ya posteriormente cuando se acercaba el parto de mi persona es que la familia se traslada a Barranca Bermeja. Por eso nací en el barrio de La Victoria, orgullosamente. Y fue poco el tiempo que estuvimos allí, puesto que ya cuando muere mamá, entonces ahí nos trasladamos acá al barrio La Esperanza y de ahí fuimos al primero de mayo. Fuimos una de las primeras familias que llegó al primero de mayo. A los 14 años de edad, este joven barranqueño se fue de su casa con su hermano para emprender un sueño de ser músico, pero al mismo tiempo se ganaba unos cuantos pesos vendiendo chance por las calles y en las noches tocando el acordeón en bares. Yo tenía 14 añitos, 14 añitos. Nosotros sí hablamos con papá, mi otro hermano, mi hermano Manuel y mi persona hablamos con papá. Nos vinimos a Barranca, mi hermano comenzó a ganarse la vida en sus caseres. Bueno, yo visitando los conjuntos, porque mi anhelo era ser músico y en los tiempos libres entonces teníamos que ir a vender el chance, la lotería, para ganarnos el sustento. Ese era nuestro sostenimiento. En esta entrevista hecha por la periodista Yanir Rueda, cuenta Víctor entre lágrimas el momento de encontrarse al amor de su vida, quien lo apoyó en cada momento. Conocí a mi esposa, yo vivía en Bogotá, vine a Barranca a hacer una presentación y nos conocimos y entonces comenzó todo esto que se ha dado de 1990 para acá. Víctor fue coronado en el año 2013 en Barranca Bermeja en el Festival Vallenato. Aquí, una muestra de ello. Gracias, Barranca Bermeja, por este festival tan hermoso que nos ha dado. Me siento muy emocionado, de verdad, porque he recibido un apoyo incondicional, no solamente de mis paisanos de Barranca Bermeja, del público también que me ha apoyado en Valledupar, la ciudad donde vivo. Y he aprendido de cada uno de mis colegas, de cada una de esas personas con las que tanto he compartido. He palpado de cerca la nota musical del maestro Emiliano Zuleta, teniendo en cuenta sus consejos, haciendo taller con la música del maestro Luis Enrique Martínez. De esta forma vine preparándome. Se destacó por estar al lado de grandes cantantes, entre ellos Diomedes Díaz, quien lo mandó a buscar por su reconocimiento. No es normal que el número uno del vallenato a las nueve de la noche envíe a alguien a la casa de uno, mira que el cacique te quiero conocer, que está aquí a dos cuadras. Entonces, ¿cómo así, verdad? Y me voy para allá y allá estaba el hombre. Pero obviamente yo me tomé mi tiempo cuando comprobé que era Diomedes, que me iba a saludar con Diomedes. Y me pegué la empeluchada del siglo y llego allá y él se queda mirándome de arriba abajo y dice, dice, carajo, pero si es más bonito el perzo. Con esta sonrisa siempre lo recordaremos al rey del vallenato barranqueño y que con los fueles del acordeón estarás tirando bien alto en el cielo con aquellos que también tocaron en una tarima en vida. Así es. Y diferentes reacciones son las que se han dado a conocer por redes sociales, ante la pérdida de Víctor Rey Reyes. Ante la lamentable noticia que amaneció hoy Barranca Bermeja por la muerte de Víctor Rey Reyes, diferentes artistas y compañeros de trabajo reaccionaron por la pérdida del maestro. Hoy es un día muy triste para la música vallenata. Esta madrugada sobre las tres y media de la mañana en el Hospital Internacional de la Ciudad de Bucaramanga falleció nuestro acordeonero, Víctor Rey Reyes, un barranqueño que dejó en alto la imagen de su ciudad en cada uno de los escenarios a nivel nacional e internacional donde estuvo. Víctor fue el primer acordeonero profesional barranqueño en ganar nuestro festival en 1990 y también fue el primer barranqueño en ganar la categoría Rey de Reyes del acordeón profesional en el 2004. En el 2017 decidimos hacerle un merecido reconocimiento por su trayectoria musical. Víctor llegó muy lejos en la música vallenata, su estilo característico, único. De igual forma, artistas como Jorge Morales, Enaldo Barrera, Alejandro Manga, Niña Coneo, entre otros, dieron su mensaje por redes sociales. Hermano querido, Dios te tenga en su santa gloria. Buenos recuerdos en nuestra bella Barranca Bermeja, donde iniciamos juntos nuestra carrera musical. Que descanse en paz. Recibo con profunda tristeza tu partida, hermano mío, y abrigada la esperanza de que Dios nuestro Señor te regalara un tiempo más con nosotros. Ciclo de la vida. Maestro Víctor Rey Reyes, misión cumplida. Uno de los mejores exponentes del folclor vallenato. Un abrazo fuerte para su familia y mucha fortaleza. Hoy lamento mucho la partida de ese gran hombre que fue mi compañero en muchos años y que compartió muchos escenarios conmigo, dándonos muchas alegrías y compartiendo sus éxitos que hice con él. Víctor Rey Reyes, lamentablemente así es la vida. Pero hoy quiero decirle a Edelide, a tu esposa, a tus hijos, que comparto su honor en este día y que Dios te tenga en la gloria. Desde Enlace Noticias, nuestras más sentidas condolencias a la familia y allegados de este gran artista de la música vallenata. A las 6.25 minutos hacemos una pausa, ya regresamos con más información. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Nicole Marin, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307 97 64 03 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Tenista barranqueño se prepara fuertemente para obtener buenos resultados este nuevo año en este deporte. Tenista barranqueño entrena en la cancha de aguas claras en la disciplina de tenis para lo que será la temporada 2023 donde espera tener muy buenos resultados. Su preparador nos habla acerca de su proceso. Ya con los jugadores venimos realizando un seguimiento desde hace más o menos como un año. Angie y Jorge compiten en 18 años masculinos desde hace aproximadamente una temporada. La idea con ellos es desarrollar un entrenamiento de 40 horas mensuales que ayude a que ellos mejoren sus condiciones y puedan competir en lo que son ya torneos internacionales por la parte de Angie. Y pues Jorge queremos afianzar un poco más en los torneos nacionales. Este año tendrá que encarar los Juegos Nacionales Intercolegiados donde representará Santander. Recordando que ganó media de plata el año pasado en Bucaramanga. El deportista manifiesta que se está preparando fuertemente para obtener buenos resultados este nuevo año y avanzar en esta disciplina. La preparación estábamos entrenando duro todas las mañanas aquí con mi profesor Aranda. Me siento bien, estamos entrenando ya 10 horas por semana, 40 al mes más o menos o más. Y me siento bien, siento que tengo muchas posibilidades de hacer unos buenos torneos este año. Desde Enlace Noticias le deseamos éxitos en esta temporada en la que según manifiesta el deportista tiene muchas posibilidades. En el 2004 Víctor Rey Reyes fue coronado como Rey de Reyes en el Festival Vallenato realizado en Barranca Bermeja. Enlace Noticias recolectó un pequeño corto del momento. Un aplauso para el nuevo Rey del Festival. Ahí está Víctor Rey Reyes. Oye, ahí está Víctor, hombre. Oye, la corona de parte de Násper, dos generaciones de acordeoneros, ¿eh? Násper, Násper Durán, hermano del legendario Alejandro Durán Díaz. La corona evaluada en 60 millones de pesos. Incrustaciones de diamantes. Ahí está Víctor Rey, ¿eh? ¡Aplauso para Víctor! ¡Aplauso! Gracias, Barranca Bermeja, por este festival tan hermoso que nos ha dado. Me siento muy emocionado de verdad porque he recibido un apoyo incondicional, no solamente de mis paisanos de Barranca Bermeja, del público también que me ha apoyado en Valledupar, la ciudad donde vivo. Y he aprendido de cada uno de mis colegas, de cada una de esas personas con las que tanto he compartido. He palpado de cerca la nota musical del maestro Emiliano Zuleta, teniendo en cuenta sus consejos, haciendo taller con la música del maestro Luis Enrique Martínez. De esta forma vine preparándome. Y así, una vez más, con este reconocimiento a nuestro gran Víctor Rey Reyes, culminamos la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles para mañana a 12 en punto con más información. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al señor Luis Carlos Gómez Castro se le extravió cédula de documentos de la moto con placa IBF 69E, en inmediaciones al barrio 22 de marzo. Informes al 314-596-4476. Se ofrece gratificación. Cargo Petroleum SAS, ubicada en la Organización Comuneros de Barranca Bermeja, solicita conductor de tractomula con tanque mayor de 40 años, mínimo dos años de experiencia certificada. Interesado en llamar al 311-349-6924. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.